A ver, un... Un pick así random que no haya jugado. Mira, el lance es lo mismo. Estoy harto ya. Quiero terminar esa serie. Este game es el último. Si me invaden me voy, ¿eh? Un Fortnite. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Joder, ¿quito yo más? Ah, bueno, claro que era un nivel más. Voy a hacer como que me voy. En verdad me salió sin querer. Si pierdes, pierde mi familia. No, hombre, no. Tío, fresco, ¿eh? Estaba concentrado, estaba concentrado. Estaba muy concentrado. ¿Cómo sabes jugar también los dioses y nunca los usas? Tú no has visto las partidas, Tommy, brother. Vamos, Lancelot es uno de mis mejores dioses. The Might. ¿Sabes? Eso va así. No es coña, ¿eh? Picha. El que sabe, sabe. Con qué pick se estaba cargando yo a Papito al principio de la season. A ver, tenemos un problema. Vale, lo hemos solucionado. Y ahora él tiene un problema. Espérate que todavía son cinco minutos de game. Tú, saludito. Tú, espérate. Espérate que sí que te va a eliminar al final. Vale, vale. Lo baiteamos. Lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo. ¿Se ha cagado? Creo, ¿no? ¿Dónde ven? Foda, follazo, picha. No sabe ni por dónde le están dando la hostia. Saludito, dile algo, hombre. ¿Cofres? Vale. Algo malo me tendría que salir. A ver. Yo creo que me da tiempo para quedar rápido y llegar al raid. Apuestas. Bueno, igual no. Ah, pues sí. Este tío está todo cagado. ¿Qué dice, group? Vale. Pillamos esto. Vamos a crear presión. Es otro rollo, es otro rollo. Es una calidad superior. Es una calidad superior. Es una... Son niveles, brother. Son niveles. Son niveles, son niveles. Son niveles, son niveles. Plan de acción para este determinante miércoles. Seguiremos la estadística. O si habrá stream. Ya no me sale. No lo sé, no lo sé. De momento hemos ganado este tío en cinco minutos. O que ya no se mueve. Lo he secado. Corte, partida con Susano. Bueno. Última partida, chavales. Espero que estéis preparados. Porque esta partida la voy a ganar. Estoy hasta el nabo de perder partida. Porque me toque contra Duelers. Y yo tener un Sobek. No, brother. Eso no va a pasar. Siguiente serie. ¿Cuál va a ser la siguiente serie? ¿Sauditos? ¿Se puede decir? No sé. ¿Tú decides? Bueno. Siguiente serie. Road to GM peruano. Road to GM. Correcto. Estoy hasta el pito. De perder contra gente. Infinitamente. Inferior. Ah. Porque llevan Pixopes. Pero hasta el nabo. Así te lo digo. A ver si lo puedo vaytar un poquillo. Ah, ja, ja. Bien. Vamos a pillar Jotuns. Vamos a pillar esto. Hay red de Baneame a Hércules. Eso es. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y a Ymir también. Ya que estamos. Que me ultee. Que me ultee. Bien. Hemos ganado la partida en 5 minutos. Ahora cuando pierda. Rattu top 1. Eh. No sé quién es el... No sé quién es el primero. Pero... Y no sé cuántas partidas llevará. Pero... No pienso jugar 400 games. O más. Para quedar primero. O sea, ya te lo informo. Te informo que eso no va a pasar. Vas a Magi. El primero de Duel tiene pinta que no se baña. O sea, es simplemente no jugar otro modo de juego. Y quererte poco. Más que nada porque este modo te arruina la vida. ¿Sabes? Te la arruina. Te la arruina totalmente. Te la arruina totalmente. Cofres. Entonces... Julio, eres más de limpiarte el culo de pie o sentado. ¿Quién se limpia de pie, tío? ¿Quién se limpia de pie, tío? Igual que a un run to top 10. La verdad que yo estoy muy satisfecho con el run to perfect que me hice. Hubo partidas muy interesantes. Y además subí a GM sin perder un game. Me refiero cuando había apestosos snipeando y costeando. Así que si queréis buen content de duels, mirad esos games. Esto es en plan troll, ¿sabes? Oh, mierda. Vale, digo. Quería evitar que me tira el 2, pero por lo que sea... Ah, bueno, claro. No ha empezado con Kulon. Vale, vale. Digo, por lo que sea. No me lo estaba tirando. ¿Qué poco quita el Susanoo, no? ¿Ahora? Bueno, igual es porque lleva un ítem, pero... Bueno, bien. Vamos a apiarnos ya full genjis. Vamos a hacernos elidras ahora. Y luego nos hacemos un bubbles. Bueno, en verdad... Necesito ser Ruchi Brawlers antes, yo creo. Me puedo hacer un bubbles de último ya. ¿Va a tener ulti para esto? ¿O no? No, creo que no. Estaba contándola como la mía, pero claro, yo llevaba bastante Kulon. Bueno, espérate. A ver, sí, sí. Joder, no le quito una mierda, tú. A ver si le gasto los Riffy. No. Se subió, se subió. ¿O no? ¿Eh? Correcto. Bueno, se ha subido a Master, señores. Espero que hayáis disfrutado la serie. Se viene Rattu GM. Peruano.